Una niña murió hoy y su hermano resultó herido al estallar un artefacto en una zona residencial de Villavicencio. Muy duro, durísimo. Toda la mitad de la casa quedó cubierta en humo. Salía ropa, pedazos de vidrio, salía candela. La verdad se murió la niña. Y era la que menos tenía ahí que ver. Preciso cayó ella. Por favor, para que se dirija hacia el barrio de la Avenida. Al parecer hubo una explosión en una vivienda. Le dije al policía, creo que desplotó un cilindro arriba. Una granada, según eso, que ellos la tenían adentro. Siempre se parte de la base que los grupos armados organizados son los que utilizan armas de destrucción masiva. Nos comentan que de este hecho puede estar detrás el señor Carlos Efraín. Él me dijo, no, yo no fui, yo no fui. Él dijo, no, es que yo soy inocente de ese y se lo voy a demostrar. ¿Alguien vio a Carlos Efraín Sánchez lanzar la granada? Lanzándola no. Veo que pasa una moto con los sujetos. No. 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 Muy buenas noches. Soy Vanessa de la Torre. El amor, siempre tan cautivante, puede resultar a veces enseguecedor. Esa línea que divide la pasión de la obsesión puede incluso ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esta noche ustedes conocerán la historia de una familia que fue víctima de una relación tormentosa, violenta, trágica. Un atentado ocurrido el 11 de agosto de 2010 en Villavicencio fue la consecuencia de una obsesión fatal. Así comienza el rastro de Andrea Santa. Los días en las llanuras del departamento del Meta suelen ser cálidos. Su capital, Villavicencio, centro turístico de Colombia, generalmente está soleado. Sin embargo, hay días en los que el sol se esconde. Días de sombra. Días tan oscuros como ese trágico 11 de agosto del año 2010. Como triste el día, como opaco. Como uno dice, uy, Dios mío. Este día así todos los días amanece iluminado el sol. Durante la mañana del 11 de agosto del año 2010, la calma que se respiraba en el barrio La Vainilla de la ciudad de Villavicencio se vería interrumpida a causa de un hecho trágico que causaría el dolor más grande para una familia. Eran alrededor de las 10 y 30 de la mañana. Esa mañana, como un día normal, nos levantamos, estaba yo haciendo oficio. Yo me encontraba en estos momentos acá, en esta reja, estaba colgada la ropa. Para el año 2010, Estefany tenía 19 años. Esa mañana estaba junto a su hermanita Isis Andrea. En ese momento llamé a mi hermanita, que yo le estaba ayudando a hacer tareas. Había una mesa ahí, ella se encontraba ahí, recortando. Yo le dije a la niña, córrate para allá y me pasa la ropa que estaba al lado de allá. Su hermana mayor, Patricia Prieto, estaba en la tienda del barrio, propiedad de Héctor Bolaños. Patricia llegó como a las 10 y media, 11, algo así. Prácticamente esa era la rutina de Patricia venir todos los días por la mañana. Venir a comprar los desayuno y los de sus empanadas que hacían por la tarde. Vine a la tienda porque mi madre me mandó a comprar las cositas para el almuerzo y para comprarle las empanadas que hacíamos todos los días ahí en la casa. Yo la veo cuando ella va para la casa. Yo no sé por qué, estaba justo mirando. Su prisa era inusual. La reja estaba cerrada. En ese momento mi hermana estaba ahí parada. Ella me abrió, ¿sí? Yo lo que hice fue abrirle porque la miré desesperada. Le dije, ¿qué pasó? Ella no me dijo nada. Yo estaba aquí en la cocina, aquí tenía mi nevera, la estufa. Estaba haciendo el almuerzo para repartir a mis niños que se iban a estudiar al mediodía. A esa hora, su hijo Andrés, con síndrome Down, se encontraba en la ventana. En ese momento mi hermanito se asomó, mi hermano Andrés, se asomó de la ventana. O sea, la niña estaba como ida y estaba en el momento ella así paradita, cortando. Entonces yo dije, mami, párate o pásenme la ropa. Como no me escuchaba ni se movía. Entonces yo en ese momento yo volteé, le dije, mami, la niña está... Escuché y quedé de una vez con ese zumbido en los odios y no supe de más. Muy duro, durísimo. Toda la mitad de la casa quedó cubierta en humo, en humo. Vi la explosión y vi cuando salió como por la ventana los vidrios que salieron y la cortina se... O sea, salió hacia la calle y el humo, que salió como un humo así. Estaba en la puerta cuando yo escuché el estallido. Salía ropa, pedazos de vidrio, salía candela y mucho humo. Para el día 11 de agosto del 2010 me encontraba de turno como investigador del grupo de homicidios. Alexander Ladino, investigador. Central, muy buenos días. Siga para Venus 30. Fuimos notificados por el radio de comunicaciones de un hecho. Al parecer se había presentado una explosión en el barrio La Vainilla. Pero usted dice, por favor, para que se dirija hacia el barrio La Vainilla. Al parecer hubo una explosión en una vivienda. R54, central. Ya nos trasladamos aquí la unidad judicial. Ya comunicamos al laboratorio y unidad de explosivos. 6758, trasladándome para el 520. Procedemos a trasladarnos. Una vez llegamos al barrio, notamos la aglomeración de personas. Carmen Marina Rojas, testigo. La señora estaba vuelta a nada y toda ensamblada, la ropa. La mamá de la niña estaba ahí afuera llorando. Le dije al policía, creo que explotó un cilindro arriba. Inmediatamente salí corriendo. Yo corrí para acá. Yo corría, corría. La niña, la niña. La encuentro acá. Yo me puse a gritar, no sabía qué pasaba. Tenía solo ese zumbido en los oídos. Miraba que estaban las ventanas rotas. Y entre el humo buscaron, sacaron a mi hermanito. Estaba cubierta de sangre. Se fueron a buscar a la niña. La cojo. Me la llevo. Para acá. Hasta que llegue, alguien, alguien la recibió. No sé, yo no supe más. Y viene la señora ya saliendo con la niña, una niña de siete años más o menos. La trae en sus brazos, yo se la recibo. Y bajo nuevamente. Lenis Vladimir Aguirre, testigo. Ella venía todavía con signos vitales. Cuando yo la recibí, ella venía con parte de su estomaguito por fuera. Venía sangrando mucho, la cara la tenía también siempre quemadita. Lo único que hacía era como tratar de respirar, tratar de respirar y sus ojitos ya que se le cerraban, pero no más. Cuando yo salí a la calle, no sabía quién era. Solo decía, mis hijos. ¿Qué pasó con la niña? Estaba totalmente desubicada. Isis Andrea y Marco Andrés fueron trasladados a un centro de atención médico. Yo bajé y la policía me decía, ¿y usted quién es? ¿Qué pasó? Yo únicamente le gritaba a la policía, haga algo, que eso era para mí, eso era para mí, porque a ella. O sea, yo gritaba y ellos no sabían qué es lo que yo decía, ¿sí? De inmediato, la policía judicial y técnicos antiexplosivos comenzaron a investigar. Encontramos aquí una escena llena de escombros, había sangre también. Empezamos a mover los elementos más grandes, cajas. Intendente Wilfredo Rodríguez, experto antiexplosivos. En esta parte del sector de la ventana, escombros, madera, había canastas, había polvo, había partes de la pared, digámoslo así, como de ladrillo. Y en esta parte encontramos una mesa y a esta altura más o menos, aquí en esta parte se encontró como una especie, el cráter o epicentro de la exposición a esta parte porque detonó sobre una mesa. No había pasado una hora cuando la familia fue notificada sobre la condición de Isis Andrea. La menor, a pesar de la reanimación por parte del personal médico, había fallecido. La niña no aguantó. La niña no aguantó. La niña fue abrazado con mi hermana y luego se murió la niña. Y era la que menos tenía ahí que ver, preciso cayó ella. De que aquí murió una niña que hasta ahora estaba empezando a vivir. Esa niña era un ángel. Me decía, mamita linda, yo la quiero mucho, mucho mamita. Nunca se me vaya a ir usted. La alegría de este ángel, como todos la recuerdan, fue apagada muy pronto. Según información, una niña de 7 años falleció a causa de las graves heridas y un joven especial de 20 años resultó herido. Así registraron algunos medios la noticia. El hecho ocurrió en esta casa del centro de la ciudad, donde murió Andrea Prieto Valencia, de 7 años, mientras que su hermano, un joven con discapacidad mental de 21 años, resultó herido. Marco Andrés se salvó de la muerte. Casi, por las esquirlas, le quedó un centímetro una en la vena horta del cuello. Dijo, pero el resto está todo su cuerpo lleno de esquirlas. Dijo, pero no se la podemos quitar, se la podemos dejar, pero está fuera de peligro. La detonación causó millonarios daños a la vivienda y alcanzó a romper los vidrios de algunas casas cercanas. Encontramos partes del espiral pre-fragmentado, que es lo que llamamos fragmentos o esquirlas. Encontramos partes de una palanca de seguridad. Por eso, al final, pudimos concluir y determinar que efectivamente aquí se había detonado una granada de mano tipo fragmentación. ¿Cómo era posible que estallara una granada al interior de un hogar? ¿Quién quería hacerle daño a una menor de 7 años y a su familia? Sí, siempre se parte de la base que los grupos armados organizados son los que utilizan armas de destrucción masiva y capaces de generar estados de zozobra, que es la principal pretensión de un grupo armado. La fiscal Lisbeth Esperanza Bernal fue asignada al caso. Lo extraño en este caso era que se utilizara un grupo, una arma de destrucción masiva en una ciudad, y específicamente contra una familia. ¿Cuáles eran los principales rumores aquí entre los vecinos? El rumor era que una granada, según eso, que ellos la tenían adentro. Esos eran los rumores de la gente que decía, porque a uno no le cuesta porque no se dio cuenta de eso. Sería misión de la Fiscalía y la Policía Judicial resolver el caso. Determinar de dónde había salido una granada, que no solo acabó con la vida de una pequeña inocente, sino que generó caos en la comunidad. Imagínense un sitio de estos donde uno mantiene en paz y de momento semejante. Fue terrible, terrible, y ahí en adelante uno con la zozobra toda hora. Al mirar los antecedentes de esta familia, pues podemos mirar que es una familia común y corriente, no tenían antecedentes. Entonces ya estábamos como empezando a relacionar qué pudo haber ocasionado este hecho tan trágico. Ellas, con la mente más despejada, nos comentan que de este hecho puede estar detrás el señor Carlos Efraín. Estefany señaló a Carlos Efraín Sánchez, su expareja. ¿Usted lanzó o no lanzó esta granada? No señora, no lancé jamás la granada. Carlos Efraín Sánchez es el principal sospechoso del atentado contra la casa de la familia Prieto Valencia. Él insiste en que no tiene nada que ver. ¿Le creerán? Al regreso, ustedes conocerán las pruebas que tienen las autoridades en su contra y su defensa ante esas acusaciones. ¿Quién está detrás de la explosión de la granada en la casa de la familia Prieto Valencia? El ataque acabó con la vida de la pequeña Isis Andrea de 7 años e hirió gravemente a un joven con síndrome de Down. Hay un sospechoso, Carlos Efraín Sánchez, quien asegura ser inocente. Pero detrás de esas acusaciones hay una historia de amor y un pasado oscuro que ustedes conocerán. Así continúa la historia de Andrea Santa. La calma del barrio La Vainilla en la ciudad de Villavicencio fue interrumpida. La detonación de una granada de mano acabó con la vida de Isis Andrea, una menor de 7 años. Y dejó a su paso miedo y zozobra para la familia que fue blanco del atentado. Estefany Prieto, sobreviviente y testigo, señaló ante las autoridades que el posible autor del ataque era Carlos Efraín Sánchez, su expareja y padre de sus hijas. Eso no era como algo que yo dijera, uff, extraño de él, ¿sí? Yo sabía hasta dónde era capaz de hacer. Y la idea es no solamente dejarnos llevar por lo que dice la víctima. La fiscalía comenzó a indagar sobre la historia de la pareja. Querían saber quién era Carlos Efraín Sánchez, Isabel Cristina León, directora de la sección Almeta de la Fiscalía. Para el año 2011 contaba con 38 años de edad, residía en Villavicencio. Dentro de la perfilación se determinó que la relación de pareja comenzó en el año 2007, él con 34 y ella con 17 años. Que lo mire también como una persona madura, como muy centrada según en lo que hacía, que tenía su trabajo, o sea, que era una persona responsable. Yo, la verdad, yo me enamoré muchísimo de ella. Estefany tenía un hijo de otra relación. Cuando empezamos, compartimos en mi casa, iba y cocinábamos, paseábamos, salíamos con el niño, compartimos muchas cosas que me encantaron de ella. Ella conmigo era muy especial, estaba muy pendiente. Carlos fue parte de la familia. Nunca le vimos nada malo, muy tratable, hablaba muy bonito, se miraba que era muy estudiado. Me decíamos, uy, qué hombre. Mi papá dijo, ese señor es como muy amable, o sea, él pidió el permiso de mis padres para ser novia. La fiscalía conoció que Estefany y Carlos convivieron en esta casa ubicada en el barrio Santa Fe de la ciudad de Villavicencio. Según ella, solo dos meses bastaron para que su príncipe azul se transformara en un monstruo. Una vez tenía como varias llamadas perdidas y yo pues fui a mirar a ver quién era el que me estaba llamando. Entonces su reacción fue partirme del celular. Yo quedé incomunicada totalmente, no tenía, digamos, como ese momento de poder coger y comunicarme con mis padres o algo. Mis padres pues no sabían qué pasaba conmigo, nada. En el testimonio que Estefany entregó a las autoridades describió cientos de episodios marcados por el maltrato. Yo no me podía asomar a una ventana, yo no podía hablar con nadie. Y él cerraba puertas, ventanas, todo, nadie me podía ver que yo estaba ahí. Usted era básicamente un rehén para él. Miraba, digamos, el amanecer y el anochecer, era mismo ahí en la casa. En el año 2009, Estefany quedó embarazada de Carlos. Siempre, después de que él me golpeaba y abusaba, nos acostábamos en la misma cama y él en la mitad, ponía el cuchillo y él no dormía, él no dormía en toda la noche. Ella decía, Dios mío, yo me quedo dormida y me mata y yo no me voy ni de cuenta. En su relato a la fiscalía, declaró que incluso en estado de embarazo recibió maltratos por parte de su pareja. Él como no tenía casi lazos, entonces lo que encontró fue cables. Entonces él me amarró, lo único que me dejó destapada fue la barriga para que no apretara al bebé. Del resto, totalmente todas, los pies, los brazos, todo, todo, estaba amarrada, yo atada a la cama. Y hoy tampoco ni se le ocurra gritar porque nadie la va a escuchar. Empezó a dormirse en el cuerpo, de lo amarrado que me dejó apretado. Entonces yo con el dedo empezaba a tocar el cable. Y yo empecé a mover el nudo con el dedo hasta que me zafó. Logró escapar hacia donde su familia. ¿Usted por qué no lo denunció? La cuestión era de que cuando yo iba a poner el denuncio, digamos en la URI, nunca me aceptaron a mí el denuncio. ¿Qué? Porque eso era violencia intrafamiliar. Era denunciado por violencia intrafamiliar ante la comisaría de familia, pero ella tal vez por el enamoramiento que tenía y siempre le perdonaba esa violencia y regresaba con él. Durante la investigación y mientras la fiscalía ahondaba en el testimonio de Stephanie, las autoridades se preguntaban si estas razones eran suficientes para vincularlo con la explosión de la granada. Las declaraciones de la joven daban cuenta de un hombre intransigente y posesivo. En el testimonio recogido por la fiscalía quedaron detallados años de tortura relatados por Stephanie, que si bien describían a un hombre obsesivo, no eran vinculantes de manera directa con la explosión de la granada en el hogar de Stephanie. La mamá de Stephanie también declaró ante las autoridades en contra de Carlos Efraín. Les contó que ella también fue su víctima en diciembre del año 2009. ¿Qué recuerda usted de ese día de secuestro? Me llamó una señora contratándome para unos almuerzos. Para esa época Ligeluz trabajaba como mesera. Me llevaron más allá, paró, se entraron dos sujetos y me dijeron, señora, no vaya a gritar ni nada. Y me llevaron por un destapado al fondo. Me amarraron de manos y pie, me amarraron. Él siempre en el cinto tenía una puñaleta, una puñaleta grande, ¿sí? Entonces llegó y me ajustó contra la pared y me la puso acá en el cuello. Me dijo, así era que la quería ver, fuera de su casa. Ligeluz en esa oportunidad se escapó y puso una denuncia ante el gaula del ejército. Mientras tanto, Carlos presionaba a Stephanie para que regresaran. Y me llevó para el puente que ahí hay mismo en el parque, que es donde coge uno los buses o los carros para Bogotá. Carlos, ¿usted reconoce que secuestró a su suegra? Sí, señora, sí. ¿Por qué secuestrar a su suegra? En el momento que yo no me dejaban ver la niña, me di cuenta de que la persona que no permitía que yo me entrevistara con Stephanie y viera a la niña era la mamá. Después de ese episodio, Stephanie y Carlos regresaron a vivir a Villavicencio. La pesadilla para la joven continuó. Yo le decía, me quiero ir, déjenme tranquila. Yo no lo denuncio y le déjenme en libertad. Hacemos de cuenta que usted ni me conoce ni yo lo conozco. Entonces él me decía, tendrá que acostumbrarse. Pero como reza el viejo refrán, tanto va al cántaro o a la fuente que al final se rompe. Stephanie no aguantó más y en agosto de 2010 tomó la determinación de dar por finalizada su relación con Carlos. Yo le dije a mi bebé, yo le di pico y yo le dije, perdóname, mami, que yo no me la puedo llevar porque él me coge, sí. Ya salí, ya no me voy a dejar coger. Llegué a la casa donde estaba viviendo mi mamá en esos momentos, que era allá en la vainilla. Y le dije, mami, me lo volé pero vengo con otra noticia. Mío, ¿qué pasó? Digo, vengo nuevamente embarazada. La fiscalía que trataba de conectar los puntos entre el pasado tormentoso de la pareja, narrado por Stephanie, y la explosión de la granada, encontró un hecho vinculante. Solo había tres días de diferencia entre el escape de la joven y el ataque. Tres días eran un fuerte indicio para sospechar de Carlos Efraín. ¿Tenía antecedentes Carlos Sánchez? Este señor presentaba anotaciones en el sistema expo de la Fiscalía General de la Nación por hurto agravado, lesiones personales, violencia intrafamiliar. La Fiscalía, después de escuchar los testimonios de Stephanie y su familia, conectó el secuestro, los maltratos, amenazas, y decidió vincularlo en el proceso, a través de indicios, como principal sospechoso por la explosión de la granada y muerte de la menor Isis Andrea. La seccional de investigación criminal, en conjunto con la Fiscalía de Villavicencio, lograron que un juez emitiera orden de captura en contra de Carlos Efraín Sánchez. Ahora la misión sería encontrarlo. En septiembre de 2010, es decir, un mes después de la explosión, comenzaron su búsqueda. Lo buscaron en el barrio Santa Fe, uno de los más peligrosos en Villavicencio y donde vivió por años. Que esta vivienda había sido abandonada después de que se presentaron los hechos y que posiblemente esta persona había abandonado la ciudad de Villavicencio. Las semanas transcurrieron sin noticias de Carlos Efraín Sánchez. Se fue de su casa, llevándose a su pequeña hija de ocho meses. Pasó un año durante el cual Stephanie tuvo a su bebé. Fue el momento en que Carlos reapareció. Él me dijo que quería ver la bebé. Si nos dábamos otra oportunidad, que lo hiciéramos por las niñas. Stephanie notificó a las autoridades. A la exigencia le ocurrió un plan. Entonces ellos me dijeron, hagamos una cosa, sígale llevándole la idea de que usted quiere volver con él, de que quieren hacer una nueva vida, a ver si de pronto le dice dónde está. Stephanie se unió al plan de las autoridades y consiguió que Carlos le revelara su ubicación. Tomé la decisión, me voy a ir con usted. Mi mamá no sabe, nadie sabe que nosotros nos hablamos. Me voy a ir con usted, pero ¿cómo hago yo para llegar? Entonces él me dijo, coge un carro y la espero en Bogotá. En octubre de 2011, es decir, un año y dos meses después de la explosión, Stephanie se encontró con Carlos Sánchez. En ese momento, la SIJIN los interceptó. Él muestra alteración, la cual es controlada, haciéndole manifestaciones de la policía, de que somos funcionarios de la policía judicial y estábamos dando cumplimiento a una orden de captura. Ya capturado, le pidieron que dijera dónde estaba la niña que se había llevado durante más de un año. Él indica que la tiene en una casa y hay a la niña sola, una niña de 14 meses de edad para ese momento, estaba sola en esa casa encerrada. Carlos Sánchez fue trasladado a Villavicencio. Allí comenzó un proceso judicial en su contra. Se le imputa el delito de terrorismo, el de homicidio agravado, dado que se trataba de una niña que se encontraba en estado de indefensión. Se le imputan unas lesiones agravadas, que fueron las lesiones que sufrió el joven, que también se encontraba dentro de la vivienda. Y se le imputa el delito de tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares en virtud de la granada. En audiencia de control de garantías, Carlos Efraín Sánchez no se allanó a los cargos y se declaró inocente. Sin embargo, fue privado de su libertad mientras se llevaba a cabo un proceso judicial en su contra. Yo no cometí el atentado con la granada. Por lo tanto, no soy responsable de lo que sucedió con eso. Carlos Efraín Sánchez insiste en que es inocente, pero sus antecedentes dejan al descubierto un perfil psicológico obsesivo. Con el apoyo de Estefany, la policía logra capturar a Carlos Efraín Sánchez, el principal sospechoso del atentado contra la casa de la familia Prieto Valencia. Para la fiscalía, detrás de este caso se esconde una obsesión fatal, pero está en manos de un juez la decisión final. Así termina la historia de Andrea Santa. Obsesión fatal. En el año 2011 comenzó el juicio en contra de Carlos Efraín Sánchez como presunto autor del ataque terrorista que terminó con la vida de la menor Isis Andrea Prieto, de siete años. Para la fiscalía, este hombre era culpable de los delitos de homicidio agravado, terrorismo y tráfico de armas de uso privativo de la fuerza pública. ¿Usted lanzó o no lanzó esta granada? No, señora, no lancé jamás la granada. Primero, no tengo conocimiento sobre ese tipo de elementos. Escasamente tengo conocimiento del manejo de un revólver porque recibí la capacitación de los cursos de vigilancia de lo que hice. Carlos tenía que demostrar su inocencia ante un juez, quien al final lo absolvería o condenaría. La fiscalía presentó varias pruebas en su contra. Se determinó en primer lugar que el elemento que fue utilizado para efectuar el atentado fue una granada de fragmentación IM-26, que es una granada de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Una de las grandes discusiones en el juicio fue cómo se accionó la granada. ¿Fue lanzada desde el exterior o se encontraba al interior de la casa? Mientras la fiscalía alegó que había ingresado por la ventana, la defensa de Carlos Sánchez argumentó que la granada se encontraba adentro. A través de expertos antiexplosivos, la fiscalía realizó una reconstrucción. ¿Es decir, la granada ingresó por esta primera ventana? La granada ingresó efectivamente por aquí, por esta ventana y quedó encima de una mesa aquí encajonada, ahí donde está esa reja. Según la teoría de la fiscalía, era imposible que la granada hubiera sido lanzada desde el interior y explotara hacia este rincón. El lugar del impacto que fue esta esquina de la pared era más concordante con el lanzamiento desde la calle. El cráter se hizo a 98 centímetros sobre la mesa y comprometió la pared, esquinera y el pupitre donde la niña hacía las tareas. Además, que por la forma de L no había forma de que alguna persona pudiera lanzar la granada desde el interior y pudiera llegar a ese sitio, a ese rincón donde explotó. Las heridas encontradas en el cuerpo de la menor también fueron tenidas en cuenta en el juicio. Que la misma niña hubiese accionado la granada era imposible para las autoridades. Cuando se explota una granada de fragmentación por manipulación genera la destrucción de los miembros superiores y destrucción del rostro, que es el que está más próximo y del pecho. No fue el caso de Isis Andrea. Y tenía las manos en alto, que era donde estaba recogiendo las prendas de vestir y por eso tenía las lesiones en la cara interna de su brazo y en la parte externa no tenía lesiones, o sea, la parte de los glúteos y la espalda y la cabeza hacia atrás no tenía ninguna lesión. Sin embargo, la teoría de Carlos fue otra. Yo creo que lo más importante aquí es cómo explotó la granada a los tiempos y ahí se va a dar uno cuenta si verdaderamente fue lanzada o no. No se entiende por qué ya no resultaron gravemente heridas. Uno se pregunta qué pasó ahí. Entonces, creo que hay muchas muchas cosas que no se tuvieron en cuenta. Entonces, si yo hubiera tenido un investigador o un cuerpo técnico investigativo que creo que podría arrojar otro resultado. Aquí no tenemos sino el de la fiscalía, no más. Y esta persona pretendía desviar la investigación teniendo en cuenta que posiblemente la granada la lanzó dentro de un contenedor plástico ¿para qué? Para que quedaran todos los elementos. Y al momento que detonara la granada todo se fragmentara y podría desviar la investigación. Recordemos que durante la mañana de los hechos Patricia salió a la tienda. Declaró que estando allí minutos antes de que explotara la granada vio a Carlos Efraín cerca de la casa. Cuando yo llegué a la tienda miré al señor Carlos que venía en una moto con otro señor. Compré las cosas ahí en la tienda. Me voy rápido a la casa a decirle a mi mamá que ese tipo se anda rondeando y lo miré otra vez qué pasó. Es decir, usted vio dos veces a Carlos Sánchez. Tres veces. Testimonio afín con el de Lenis Vladimir quien manifestó ver el día de la explosión a dos motociclistas frente a la casa. Yo estaba parado en la puerta de la casa veo que pasa una moto con dos sujetos uno de los sujetos se baja en la esquina se devuelve a pie veo que lanza algo por la ventana la moto se devuelve y el señor sale corriendo y se sube. Momentos después es que se escucha la explosión como tal. Aunque Vladimir no reconoció al hombre Patricia si lo hizo ante un juez. Esta sería una prueba contundente en el juicio contra Carlos Efraín Sánchez. ¿Qué dice usted frente a los señalamientos de Patricia Prieto quien dice que lo vio el día de los hechos minutos antes de que la granada fuera lanzada? El día de los hechos yo no pude ver a Patricia porque no estuve en el lugar y tampoco Patricia me pudo ver a mí porque no me vio en el lugar. Nunca estuve ahí. Carlos contó en el juicio que durante el día y hora de los hechos se encontraba junto a su hija haciendo una diligencia del CISBEN. Esa es una versión que salió solamente en el juicio y no logró soportar que tuviera algún registro histórico de que efectivamente había recibido una atención en el CISBEN. Si él dice que estaba en otro lugar pues muéstrenos una evidencia. Si usted no lanzó esa granada ¿por qué razón huir? Porque me estaban echando la culpa a mí según me dijo mi hermano de que yo les había hecho algo a esa familia y como ya habíamos tenido problemas pues lo único que se me ocurrió fue irme y cojo un bus y me voy para Bogotá. Es un mentiroso siempre nos miraba mal como con esa rabia como con esa sí como querernos con la mirada a intimidarnos. Él hoy en día insiste en que es inocente. No, él no es inocente. ¿La fiscalía cree en el testimonio de Patricia Prieto? Sí, no hay motivo para no creerle a Patricia. No encontramos cuál sería la razón para que ella mintiera en este aspecto. ¿Cuál es la principal prueba que usted tiene en su defensa? A mí me llevaron a juicio con supuestos y al parecer la fiscalía no encontró pruebas o elementos probatorios en mi contra entonces no se comprobó. Sin embargo después de dos años de juicio para el juez los elementos entregados por la fiscalía sí tenían peso. ¿Quién y usted como fiscal del caso la seguridad de que Carlos Efraín fue quien lanzó la granada? Si la fiscalía hubiera tenido una duda al respecto sobre el autor de estos hechos tenga la seguridad que otro hubiera sido el resultado. El juez Mauro de Jesús Ávila revisó cada uno de estos elementos y pruebas. No había ningún otro ser humano en este mundo que tuviera la intención de causar dolor y sufrimiento a la familia Prieto Valencia que el señor Carlos Efraín Sánchez Mesa. Basado en los antecedentes de maltrato las amenazas por parte de Carlos Efraín hacia esta familia los testimonios en su contra la reconstrucción de los hechos por parte de la fiscalía y los indicios que lo ponían en el lugar de los hechos el juez emitió su sentencia. Se profilía en su contra fallo de carácter condenatorio a título conductor por los hechos acadecidos el 11 de agosto del 2010. En febrero de 2013 después de dos años de juicio fue declarado culpable del ataque con una granada que causó la muerte de la menor Isis Andrea. El conductor de la moto aún no ha sido identificado. Él no admite responsabilidad la defensa manifiesta que no estuvo en el lugar pero todas las pruebas demuestran lo contrario y da lugar a que el juez lo condene a 56 años de prisión. 56 años de prisión que se suman a 10 que tendrá que pagar adicionales por el delito de secuestro en contra de su suegra. yo creo que no alcanzo a pagar eso. No. Eso es impagable. Son 56 años. Tengo 45. Eso es toda la vida, todo lo que me queda de vida. ¿De dónde salió la granada que utilizó Carlos Sánchez para atentar contra esta familia? Como él vivió en el barrio Santa Fe, es un barrio en el cual tristemente hacen presencia personas delincuentes. Presumimos que de pronto tuvo cercanía con alguna persona de este barrio la cual le accedió o le vendió y le permitió tener esta granada en sus manos. La familia Prieto Valencia también lo señala de ser autor de la desaparición de Evelyn Pieto cuando tenía 13 años. De Evelyn no se tienen noticias desde marzo del año 2010, es decir, cinco meses antes del ataque con la granada. Manuel Silva testificó en contra de Carlos Efraín. ¿Usted cree que Carlos Sánchez tuvo que ver con la desaparición de Evelyn? Lo único que sé es que yo sí la mire hablando con Carlos. Lille Luz aún guarda la esperanza de encontrar a su hija Evelyn. Yo digo que ella está viva, mi hija está viva. Si ella me ve, regrese a la casa, mami. La quiero ver. Yo no me quiero ir sin verla. Nuevamente. Vuelve. Sobre la desaparición de Evelyn no existen otros sospechosos. La única teoría apunta a que Carlos Sánchez está involucrado. ¿Usted sabe dónde está Evelyn? No, para nada. El caso de la desaparición de Evelyn continúa abierto y está en manos de la fiscalía. Las autoridades no descartan que haya sido entregada a una red de trata de personas. Por su parte, Carlos Efraín Sánchez cumplió su sentencia de más de 56 años en prisión en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Acacias Meta. Hoy en día, ¿cuál es su opinión acerca de Carlos Sánchez? Carlos Sánchez es un psicópata. Es lo peor de esta vida, la peor cosa, la peor ascoria que hay en este mundo. Dentro de los motivos que la fiscalía encontró en el caso, expuso que se trata de una especie de venganza contra la familia de Stephanie por oponerse a su relación. Saber bien los sentimientos profundos de él me queda muy difícil y a la fiscalía le queda muy difícil. Lo que sí se puede es tractar o concluir del comportamiento que él exteriorizó y él exteriorizó una obsesión que podíamos llamar fatal en relación con Stephanie. Obsesión encarnada en un hombre de un perfil psicológico fuerte y convincente que logró ganarse el cariño y confianza de una familia entera. Económicamente estaba un poquito mejor que la familia de Stephanie entonces eso también hacía no solamente la seguridad y la capacidad de llegar y convencer a Stephanie sino que igualmente esa seguridad económica que le podía brindar también era un atractivo para ella. Ese carácter ante una joven en ese momento de personalidad influenciable. Es muy sumisa o sea uno le da ganas de protegerla cuando la ve porque es una niña pequeña delgada y habla suavecito. Sin embargo Stephanie logró rehacer su vida y hoy junto a sus hijos trata de seguir adelante pese a esa gran cicatriz en el alma que le dejó el paso de Carlos Efraín por su vida. Aún me da duro la muerte de mi hermana y a pesar que tengo mi hermana también desaparecida mi hermana Evelyn que está desaparecida que yo sé que es él. Una obsesión fatal que dejó un rastro de dolor todo el mundo me odió echándome la culpa rabia yo no fui la que lo lancé para matar a la niña ni nada odio y una herida que a pesar de los años sigue abierta en el lecho de una familia. ¡Gracias!